Bueno, Fran de la jungla, directamente estaba haciendo un directo en las redes sociales de YouTube y sufrió un ataque brutal. Vamos a ver las imágenes, amigos, porque son escalofriantes. Véanlo. ¡Ah! 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 ah 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 pues escalofriantes escenas Juan el fran de la jungla jugándose directamente la la vida gracias a dios pues nuestro querido aventurero pues ha salido de esta y lo podemos ver porque ha hecho unas declaraciones que directamente ha dicho cómo se encuentra en nuestros instantes vamos a escucharlo digo tengo heridas por todos los lados tengo que agarrarle arrastrarme y estar un rato peleando a ver quién se cansaba antes pero ya os digo que ah son cosas de estar con fauna salvaje estoy bien estoy un poco aturdido obviamente por la pelea pero pero esta vez hemos salido bien dentro de lo que cabe pero ya os digo tengo jornadas por todos los lados seguimos chavales seguimos pues ánimo a nuestro querido flan de la jungla que gracias a dios ha sobrevivido ese terrible terrible ataque señor jara que un ciervo de estas características que esos cuernos son como por puñales directamente y con la fuerza que tiene y hemos visto a Fran de la jungla como ha sido capaz de reducirle pero a pesar de recibir multitud de golpes Fran es un tipo fuerte entonces ha tenido la suerte de que no ha recibido ninguna herida mortal porque si en uno de esos cuernos solamente por la femoral es como una cornada de un toro en una plaza de toro que tiene dos minutos le ha metido una cornada se ha quedado un trozo de hasta dentro de su cuerpo y bueno como es una persona poderosa es un hombre fuerte físicamente ha conseguido que el otro macho que está en celo y arrinconado pues se le ha abalanzado en defensa propia porque veía en Fran un enemigo entonces bueno las cosas el amor te pasa esta factura el amor en fin en este caso por la naturaleza y por la vida salvaje le ha pasado una pequeña factura pero bueno es para estar muy contento de que está estupendamente más allá de sus heridas que eso en 10 días se han curado Señor Vera Sí, yo la verdad es que lo he pasado muy mal viendo las imágenes porque no sé nos daba la idea de que estaba siendo en fin atacado de una forma brutal y que lo he visto luego hablar de una manera natural y me ha parecido casi un milagro porque yo de verdad al ver esas imágenes lo he pasado francamente mal sí